Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los análisis en el canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Os voy a hablar de SEO en YouTube. Si estáis en la plataforma y sois creadores de contenido, habréis visto multitud de canales y de webs que os hablan de lo importante que es el SEO a la hora de publicar un vídeo. SEO no es más que Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda, y básicamente lo que es un conjunto de recomendaciones o de reglas que faciliten que el motor de búsqueda encuentre nuestro contenido. Es decir, en este caso, que YouTube encuentre nuestro contenido cuando alguien haga una búsqueda y que sea capaz de relacionarlo y de sugerirlo en base a lo que otro usuario está viendo. Bueno, yo hice la prueba y os voy a mostrar el primer vídeo. El primer vídeo es el Crackers Commander capítulo 5. Recibió 22 visualizaciones y perdí un suscriptor. Este vídeo lo subí sin tener en cuenta el SEO. Puse una descripción relevante, cosas que siempre hago por norma general, pero bueno, el éxito fue cero, casi como estáis viendo. Y para vuestra sorpresa, esta es la versión con SEO. Recibió una visita más y ya está. Es decir, la diferencia fue nimia. Vamos a ver un poco los detalles. Pues mirad, si os fijáis en el primer vídeo, pues tenía un título adecuado. Quiero recordaros que Crackers Commander es la saga de reflexiones acerca del mundo de la seguridad y la privacidad en las tecnologías que desarrolla revista Ordenadores. Yo los publico aquí porque me parece un contenido interesante, si bien los hechos demuestran que para la audiencia no lo es. Pero bueno, a mí me gusta que esté aquí y me gusta preservarlo. Pues bien, veréis, el que no tiene SEO, tiene un título relevante, obviamente es el título de este programa, del capítulo 5, y una pequeña descripción donde dice de lo que va este episodio, aparatos de grabación. Bueno, una descripción en una frase y luego la ristra de los accesos a todas mis redes. Evidentemente tiene una miniatura customizada, todos los Crackers and Commander lo tienen, eso no cambia. Y tiene un set de palabras claves que es Crackers and Commander, Crackers Commander y tecnologías no conectadas. Sin más. Vamos al vídeo que sí que tiene SEO. Y aquí lo que hay es lo mismo, un título, aquí no ha cambiado nada, es el título del episodio, pero la descripción está algo más elaborada. Cada vez hay más personas que hacen uso de su espacio en la nube para guardar no solamente archivos insignificantes, sino incluso archivos y datos muy importantes en sus vidas, para sus trabajos y para su intimidad. No debemos olvidar, sin embargo, que los datos que colguemos en los servicios de alojamiento cloud nunca serán nuestros. Están en un sitio que a las primeras de cambio pueden bloquearnos el acceso y de los cuales perderemos el control. Fijaros que aquí la descripción está mucho más elaborada. ¿Qué es lo importante de una descripción? Pues primero, que un ser humano lo entienda y segundo, que tenga palabras clave de lo que va. Estamos hablando de la nube, pero además se utiliza un sinónimo que es el cloud y hay más palabras clave. Alojamiento, bloquearnos, perder el control, datos, datos muy importantes, espacio, archivos. Quizá como que archivos se repite dos veces, voy a poner ficheros, pero bueno, esto es un detalle sin importancia. Evidentemente tiene miniatura como el otro, pero daros cuenta que en la lista de palabras clave, pues he puesto además palabras clave relacionadas a seguridad en base de datos, almacenamiento en la nube, la nube de Google. Bueno, una lista muy grande de palabras clave para ayudar a los filtros de clasificación de YouTube a que encuentre el contenido. Bueno, ¿y el resultado? Pues ya lo habéis visto. Sin SEO, 22, con SEO, 23. Entonces, mi conclusión, mi conclusión a la vista de esto, pues es simplemente que el SEO es necesario, pero no es suficiente, como se decía en matemáticas. Entonces, efectivamente, un buen SEO va a facilitar que YouTube encuentre esos contenidos en la búsqueda, si bien eso no va a garantizar que el usuario los vea. ¿Por qué? En primer lugar, porque aunque esos contenidos los encuentre, YouTube los va a ponderar por relevancia. Y para la relevancia lo que importa es la cantidad de visualizaciones que tenga y la retención que tenga ese vídeo, es decir, cuánta gente lo ha visto casi hasta el final. Es la forma que YouTube tiene de ver, como de populares y como de interesantes. De manera que, por más SEO que tú hagas, si sales en la página 50 de los resultados de búsqueda, nadie va a clicar en tu vídeo. Por otro lado, si además tocas un nicho de temáticas que no interesan, pues menos aún. En conclusión, que el SEO, evidentemente, si tú subes un vídeo con una descripción que es AAA y un título que es BBB, ahí ya no estás ni haciendo SEO. Lo que estás haciendo es poner palos en las ruedas a YouTube. Pero la diferencia en que tú pongas por sentido común un título, una descripción y unas palabras clave, o que utilices técnicas de SEO, es ínfima, como estáis viendo. Aquí es una visita, es un 5% de rendimiento, al menos en este ejemplo. Entonces, mi consejo, sí, poned información relevante de lo que va el vídeo en la descripción, de lo que va el vídeo en el título, Pero tampoco perdáis mucho tiempo con herramientas tipo UberSuggest y similares, porque al final eso aporta más bien poco. Lo dicho, veredicto, el SEO es necesario, pero no es suficiente. Con esto, pues, os emplazo al siguiente análisis del canal secundario de JavierGutierrezChamorro.com Hasta la próxima.